hoy en naturaleza humana directo de áfrica nos visita el rey de la selva leo un valiente león desde la india karim el camello nos contará humildemente en su más reciente aventura en el desierto y sammy la ardilla responsable bajará de su árbol en fort lauderdale para darnos una gran lección valentía humildad y responsabilidad hoy en naturaleza humana bienvenidos comenzamos el programa con un invitado de la realeza y haberme puesto mi traje de etiqueta el problema es la corbata no existe una tan larga un fuerte aplauso para el rey recibamos a leo el león hola amigos gracias jade tiempo que no te veía en persona te leí en las redes eres famoso jade no más que tú leo es nuestro primer invitado una persona tiene valor cuando algo lo asusta pero lo hace de todas maneras o sea que ser valiente es no tener miedo lo malo es no hacer nada al respecto el rey de la selva tiene miedo pero por supuesto interesante pero háblanos primero de ti leo como te hiciste rey me llaman el rey de la selva mi nombre científico es pantera leo y poco saben que soy pariente del tigre nuestros saludos a todos los tigres que están viendo el programa estoy seguro de que muchos de los que vieron a aquí en lana caminando contigo pensarían que el niño es el más valiente de toda áfrica y sabes lo que el nombre aquilana significa pero al regreso volvemos con más prepárate para conocer el desierto junto a nuestro amigo karim el camello check out the enclosed instruction book viene llegando de la india fue muy amable en pasar por los estudios de naturaleza humana a saludar y hablarnos de algo que les sobra gracias jade que gran recibimiento no sé cómo puede ser tan humilde karim no más adelante regresó a toda velocidad y comenzó a conducir en cielos demostrando su poder me detuve y lo observé calor con sólo verlas esperamos tenerte otra vez en naturaleza humana donde algunos de los entrevistados son un poquito salvajes pero saben enseñarnos mejor dicho imposible señoras señores carnívoros herbívoros rastreros y voladores les presento a sammy la ardilla recibamos la con todo nuestro cariño hola sammy que se siente ser tan querida por donde voy siempre hay alguien que me dice algo todos los tostos pero no me toman fotos es muy bonito sammy parece que tienes una gran responsabilidad con el que es la responsabilidad sammy responsabilidad es hacer las cosas de manera correcta logrando que la gente confíe en lo que prometemos y si no se equivocamos la responsabilidad nos hace reconocer nuestro error y en y cuando cumplimos bajan muchísimo un poco más delgada que la última vez que más delgada o más delgada que poco más de las delgadas que conversan es decir dormir envuelto en no lo sabías a mí todo lo que me dices es muy interesante si solamente quería decirme que ve solamente 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 quería decirme que me está viendo por televisión my boy i just wonder what ganon's up to ganon you want it? it's yours my friend as long as you have enough rubies mmm that's mama luigi to you mario me to me me to